¿Qué tal, Memo Jill? Como siempre, un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Bueno, vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo. Sin duda alguna continúa el frío, inclusive ya va a entrar el invierno. El día de mañana les tengo ya todos los detalles para que estén bien atentos. Hay que sacar nuestros abrigos, tomar muchas vitaminas, abrigar mucho a los chiquitos, a los adultos mayores. Eso es bastante importante para evitar las enfermedades respiratorias. Ya les platico las condiciones en la imagen de satélite y es que tenemos el frente frío número 19 de la temporada, bastante estacionado sobre la franja del noreste. El día de mañana se espera que se refuerce este sistema frontal, así es que bueno, tendremos lluvias ligeras en ciertos sectores de la región del noreste. Ahorita les digo dónde más va a llover. Mientras tanto les platico las heladas más importantes, menos 10 grados centígrados, podría estar reportando el termómetro en las sierras de Sonora, Chihuahua, además de Durango. En estos puntos Paraná se descarta la posibilidad de caída de nieve o aguanieve inclusive, así es que pues ni hablar, hay que abrigarnos muy bien. Pues si pasarla bien, abrigar a los chiquitos, salir a hacer monitos de nieve, ¿por qué no? A disfrutar lo que nos regale la madre naturaleza. Vamos con otras temperaturas también frías, gélidas en el norte de Baja California, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, entre otros. Y las que estarán también heladas, pero no tanto como en los otros puntos que les platiqué. Bueno, se tornan en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, además de Jalisco. Vamos con más información, las precipitaciones, como les platico, son de ligeras a fuertes en la región del noroeste, noreste, litoral del Golfo de Oeste, abarcando la parte del oeste, Oaxaca, Chiapas y en la parte de la península de Yucatán. Tenemos algunas precipitaciones de forma muy lequerita, sobre todo en la península de Yucatán. No se descarguen, carguen su paraguas. Pira de la paciencia aquí en la Ciudad de México. Hablamos de condiciones muy distintas de cielo, me refiero, porque tendremos muchísimo sol, mínima temperatura, 9 grados centígrados, la máxima oscilando en los 24, 25. Más no podemos pedirles, platico el pronóstico, a largo alcance tenemos las mismas condiciones de cielo, las máximas temperaturas oscilando en los 23, 24 grados centígrados. No se me confíen, las noches son frías ya, así es que abrigarnos muy bien, nuestra buena gabardina. Ya disfrutar de la tarde noche del día de hoy y de siempre. Más detalles más adelante, mientras tanto seguimos con mucho más en donde, pues en una hora.